Ahora sí, un bonito de rock and roll Para mover la colita Que amor el cielo es de mi nombre un poco tío Sus piernas son como un par de calesitos Sus piernas son como un par de calesitos Y cuando la mesa se va a matar Sus piernas blanca se parecen quebrar Pero un poco y tú no eres un frío Pero baile a tu amor Y a mi poco y tú no me digas por favor Y un poco y tú baila un cabrón Y no me brinco la luz del sol Y no me brinco la luz del sol Y me ha dejado que me hace pensar Cuando la mesa se va a matar Un poco y tú no eres un frío Pero un poco y tú no eres un frío Y no me brinco la luz del sol Y a mi poco y tú no eres un frío Y a mi poco y tú no eres de amor No sé por qué es que esa chamaca es un peligro mortal Que problemas y minutos no le van a pasar No me importa, no me importa, no me importa Y usted pueda pasar Que ni que la detenga, si no empieza a besar O por ahí, te digo muchas razones Pero es la que pasa por ella No me importa, no me importa 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 Al vino de ser compás, de ser compás, acaba de cantar, que el joven ya lo aprenderá, aprenderá, esto ya lo empieza. Música Música Al vino de ser compás, me busco bailar. Música 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 Música